Saludo con muchísimo gusto a Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metro de la Ciudad de México. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sandra. Qué gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Igualmente, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, porque es de suma importancia, si bien ya se ha comentado de este cierre a partir del 9 de julio, pues quisiéramos saber, ingeniero, qué motivó hacer en este momento esta remodelación que incluso calificaron de urgente. Sí, mira, la decisión de modernizar integralmente, sustituir y cambiar todos los sistemas, componentes y componentes de la línea 1, no es una decisión reciente, es una decisión de hace cerca de tres años. Está señalada en el programa de gobierno de la doctora Sheinbaum. En el 2020 tuvimos un proceso de licitación internacional muy importante, acompañados por la UNOPS, que es la ciencia de las Naciones Unidas para Asistencia Tecnológica y de Servicios. Se dio el fallo y todo lo que llevamos de 2021 a la fecha, hemos estado elaborando todos los preparativos, planificación, proyectos ejecutivos, adquisición de materiales de equipo, traslado de maquinaria de diferentes partes del mundo, para precisamente ahora el 9 de julio hacer la primera intervención en el primer tramo. El primer tramo va de la estación Pantitlán a la estación Salto del Agua. Esta intervención durará ocho meses. Una vez concluida esa intervención, procedemos al siguiente tramo, al tramo complementario de la estación Valderas a la estación Observatorio. Señalarte también, Sandra, que sistemas del metro, no dicho por nosotros, sino dicho por los metros hermanados con nosotros y por las empresas especializadas en metro, señalan que la vida útil de los sistemas metro ferroviarios es de 40 años. Eso se cumplió hace 13. Y se ha mantenido el servicio, la línea gracias al mero trabajo y atención de los trabajadores del metro. Pero esta situación ya era imprescindible de llevarla a cabo. A eso obedece esta intervención que se hace en este momento, Sandra. Así es, pues. ¿Y cuáles serían entonces, ingeniero, las ventajas que se obtendrán una vez pasado este año? Y si no va a ser más también el caos que se va a generar una vez que todavía tampoco se inaugura la línea 12, ¿no será que también esto va a complicar la situación? Entendemos que más adelante habrá ventajas. ¿Cuáles van a ser? Sí, las ventajas es que el proyecto viene acompañado de la adquisición de 29 nuevos trenes. Estos 29 trenes son de última generación, de las especificaciones más estrictas en el mercado, y se suman a 10 trenes también nuevos, de reciente adquisición, que ya están aquí en la Ciudad de México. O verán, pues para los usuarios de la línea 1 habrá un beneficio muy directo y muy tangible en que se incrementará sustancialmente la oferta del servicio, sobre todo en momentos de alta ocupación por la mañana o por la tarde. El otro gran cambio es el pilotaje, el pilotaje automático. El sistema de pilotaje automático se instaló en los 70, con tecnología de finales de los 50, donde ni siquiera había todavía computadoras. Eso lo comento para señalar el sistema que está actualmente operando. Muy seguro, pero ya también cumplió. Ya entrado en obsolescencia, nos cuesta cada vez más trabajo encontrar partes o refacciones para restablecer el servicio. Y ahora con esta intervención tendremos un sistema de pilotaje, control automático de trenes, y la ansia de estos de primer mundo, equivalente al que tiene el metro de Paris, de Londres, y algunos otros sistemas. Eso se va a ver reflejado en reducción importante en los tiempos de espera de los usuarios en los andenes y reducción en los tiempos de traslado, Sandra, entre otros beneficios. Exactamente, eso le quería yo preguntar, si se traducía también en menos tiempo de traslado para los usuarios, gracias por confirmarlo. Y bueno, también saber qué alternativas van a tener los usuarios de la línea 1 una vez que comience esta remodelación. Sí, es muy importante tu pregunta. A mí llevamos ya meses trabajando con la Secretaría de Movilidad en la planificación del servicio de apoyo de superficie. Primero comento el metro. El metro de las opciones que tendrán nuestros usuarios y directamente los que vienen a Panticlan, es tomar la línea 9, que es una línea que corre en sentido paralelo a la línea 1 del metro y que permite correspondencia directamente a la línea 1 y a la zona centro, que es el destino de viaje que se busca. Igualmente, por el norte, la línea 5 nos conecta con la línea B, que también traslada a los usuarios al centro. Esas son las directas inmediatas en la red del metro. Pero en superficie se ha desplegado un sistema de apoyo de 220 autobuses de la RTP que reproducen exactamente el itinerario de la línea 1. Van parando estación por estación, como hacen hoy los premios del metro, con una función adicional. Los usuarios que opten por usar los autobuses de la RTP vengan del metro, ya habrán dedicado en el metro y al pasar a transbordar a los autobuses de la RTP con su tarjeta de movilidad, ya no tendrán por qué hacer un doble cargo. Y a la inversa, los que vengan trasladándose, por ejemplo, de Valderas a Panticlan para tomar el metro, habrán pagado los autobuses de la RTP, pero ya no pagarán al entrar al metro. Es importante eso, que conserven su comprobante de pago o con el mismo boleto puedan ingresar tanto al metro como al otro sistema de transporte. Sí, es electrónico. Así es. El sistema los identifica. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Agradezco a Guillermo Calderón Aguilera, director general del Metro de la Ciudad de México, por estos minutos y esta información tan importante. A partir del 9 de julio, recuerde remodelación de la línea 1 del metro. Muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes, Sandra. Saludos.